Muy buenas noches tengan todos ustedes como siempre los habla su amigo Antonio de Marcelo para llevarles el resumen del periódico La Prensa Hoy una jornada electoral muy importante en los estados de Hidalgo y Coahuila, acompáñenme México llegó a la suma de 86 mil 167 muertes por COVID-19 y tiene un concentrado de 851 mil 227 casos confirmados de coronavirus desde que inició la pandemia lo que impide el cambio de color en el semáforo para que actividades no esenciales puedan reactivarse El Instituto Nacional Electoral informó que con el 100% de las 7702 casillas instaladas en Coahuila e Hidalgo y con incidencia solo en una de las entidades culminó la jornada electoral de este 18 de octubre Según el sistema de información de la jornada electoral, la mayoría de los incidentes reportados tuvieron que ver con ciudadanas y ciudadanos que votaron sin aparecer en la lista nominal o sin credencial de elector Solo en uno de los casos en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, se suspendió definitivamente la votación debido a que se presentó una persona que quemó una urna El incidente del que no se reportó ninguna persona herida fue informado a las autoridades aunque no fue posible reanudar la votación Durante la jornada destacó la participación ciudadana para respetar las medidas sanitarias diseñadas para evitar el contagio del COVID-19, uso de cubrebocas y gel antibacterial así como mantener la sana distancia En la Ciudad de México, así como salen colonias del programa de atención prioritaria, entran otras Así lo dio a conocer el gobierno de la Ciudad de México al informar que 19 colonias lograron disminuir el índice de contagios pero 18 nuevas entraron al programa Ante este fenómeno, se agregaron 11 kioscos de salud con lo que suman 81 puntos de atención a quien presente síntomas de COVID-19 A los esfuerzos que hace el gobierno de la Ciudad de México para cuidar la salud de la ciudadanía se suman trabajos como el realizado en Tlahuac, donde se trabaja para atender a familias que viven cerca de canales a cielo abierto mismos que son entubados Esos trabajos en las colonias del mar y la nopalera deberían culminar en diciembre según indicó la jefa de gobierno durante un recorrido por la zona Dos personas son ultimadas y abandonadas en solitario lugar de Naucalpan, Estado de México Por las evidencias halladas, la policía presume que se trata de un ajuste de cuentas Una persona, al parecer en situación vulnerable, falleció al caer a un canal de aguas negras en Iztapalapa donde fue rescatado por el cuerpo de bomberos La carpeta de investigación ya fue abierta Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron un cateo en un domicilio de la coluna Santa Catarina de la alcaldía Azcapotzalco donde los policías de investigación localizaron dos motocicletas y fue asegurada media tonelada de accesorios de vehículos cuyo origen ya se investiga En Acapulco, Guerrero, fueron detenidos varios jóvenes que usaban un hotel deshabitado para jugar gotcha Al parecer vecinos los confundieron con sicarios lo que movilizó al personal del ejército pese a que se trataba solo de un juego ¡Gracias! 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 Gracias.